Vita Cora Criminal 23 de marzo del 2024. Los homicidios atentados no dan tregua. Chihuahua asesinaron al dueño de una cafetería en Ciudad Juárez. La escena del crimen estaba a calles atrás de las oficinas de la Fiscalía Estatal y de la Estación de Policía Municipal. Sujetos armados llegaron y se fueron directo al mostrador de la cafetería donde atendía el propietario. Le dispararon hasta quitarle la vida. Todo ocurrió delante de los clientes y trabajadores. El negocio tenía una semana de abrir sus puertas. Chihuahua ocupa el cuarto lugar en asesinatos, según datos recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dados a conocer apenas este viernes. En lo que va del sexenio y hasta el corte de febrero, hay registro de 10,361 homicidios dolosos. Jalisco. Una mujer con cinco heridas de bala llegó a un hospital de Zapopan para ser atendida. Dijo estar laborando en una estética cuando dos sujetos llegaron de manera directa a dispararle. Su estado de salud es sumamente crítico. Jalisco ocupa el sexto lugar de homicidios. Desde que inició la actual administración, hay 9,054 casos. Estado de México. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado dentro de su domicilio, en Valle de Aragón Primera Sección, en Etzahualcóyotl. El cuerpo se encontraba con las manos atadas y la cara tapada con una almohada, además de heridas con arma blanca. El Estado de México registra 12,433 homicidios dolosos, ubicándose en el tercer lugar del país. Y en Nuevo León, además de ejecuciones como la de pesquería, presenta atentados. La camioneta blindada de la alcaldesa de Aramberri, María Francisca Arguello Quiñones, fue atacada con armas de grueso calibre. La presidenta municipal salvó la vida al no encontrarse en el momento que el comando criminal arremetió contra el vehículo. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra 81 actos de violencia política entre el 15 de febrero y el primero de marzo de este año. Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca.